¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Waman y hoy te voy a mostrar cómo es que te puedes registrar en esta página llamada Camilo.org Ya que pues actualmente nos encontramos en cuarentena en muchas de las ciudades y las modalidades que han escogido muchos colegios, universidades e instituciones Es pasar clases por medio de plataformas virtuales y esta es una muy buena ya que te permite como profesor tener interacción con los distintos alumnos Dentro de la página vas a poder encontrar varios cursos de diferentes países que en su mayoría son gratis Si quieres comprar algunos cursos pues tengo que decirte que esta plataforma vende los cursos que están relacionados directamente con Camilo.org De todas formas si eres estudiante o si eres profesor tendrás que registrarte dentro de esta página pero esta vez nos vamos a enfocar directamente en los estudiantes Entonces ya tenemos la página aquí en la descripción del video te voy a dejar un enlace que te va a mandar directamente a la página que ves en pantalla Y desde aquí le vas a dar click al botoncito que dice registrata que está justamente aquí abajito, le das click ahí y nos va a mandar directamente a este formulario Lo primero que tienes que elegir es si eres un estudiante o si eres un profesor Entonces como somos estudiantes vamos a dejarle en este cuadradito que está acá que dice seguir cursos Inmediatamente vamos a rellenar los datos con apellidos, completos, nombre, tu correo electrónico que de preferencia tiene que ser Gmail Porque Outlook y Hotmail pues no los acepta, aquí arriba te aparece un comunicado Más abajito vas a colocarte un nombre de usuario para esta plataforma y luego te inventas una contraseña Repites tu contraseña en este otro espacio y con eso pues ya has rellenado todo lo importante Todo lo que está con asterisco es lo importante y lo demás como teléfono, idioma, código oficial Y todo lo que está aquí abajo pues ya no nos interesa bastante si es que somos estudiantes Por lo tanto nos vamos a desplazar hasta la parte de aquí abajo y vamos a darle click en confirmar registro Inmediatamente te recomiendo que te vayas a tu correo electrónico porque te va a llegar un mensaje de confirmación Así que revisa tu bandeja de entrada y tu bandeja de spam para que puedas confirmarlo Cuando lo hagas directamente te va a mandar a la página que estábamos anteriormente que es campuschamilo.org En este pequeño cuadradito de la parte izquierda de la pantalla vas a colocar tu nombre de usuario Y aquí debajo tu contraseña y luego le vas a dar click en el botoncito que dice entrar Esperamos un segundo a que la página nos dirija a nuestro back office principal Y pues lo que vamos a tener de entrada es un apartado que es básicamente así En la parte superior vamos a encontrar las opciones de página principal, mis cursos, red social y comprar cursos Lo único que tenemos que hacer para encontrar un curso definitivo o mejor dicho específico Es colocar el ratón sobre este apartado y colocar los datos de los cursos que queremos Entonces si colocamos por ejemplo mercado nos va a aparecer todos los cursos que tiene la palabra mercado Y desde ahí pues tu tienes que seleccionar el que estás buscando En mi caso me están pidiendo un curso específico por lo tanto tengo que tener todos los nombres Bueno, todas las letras que componen el nombre del curso y colocarlo en la opción que dice buscar Ahora, si no te aparece esta página, si no es que no te aparece en la página principal De todas formas vas a tener en la parte superior, no sé dónde está o quizá un poquito más abajo Le tiene que aparecer la opción que dice buscar cursos De todas formas aquí siempre te va a aparecer si no copia este enlace campushamilo.org barra index.php Entonces ya con eso simplemente podemos inscribirnos y pasar las clases que tenemos con nuestros docentes De la universidad, de colegio, de cualquier institución Entonces así funciona básicamente esta plataforma, así es el registro Si quieres ver todos los cursos le das clic en la opción que dice explorar más cursos Y te van a salir otros más Y ya nada más me tengo, bueno nada más me queda para decirte Espero que te haya sido de mucha utilidad Abrazos mil, te manda la distancia y nos encontramos en la siguiente